Bienvenidos al Pitchtree Morning Show por DCI, una sabe manera de iniciar el día. ¡Que lo disfrutes! Hola, bienvenidos al Pitchtree Morning Show. Es una increíble mañana de verano. Es lunes 15 de junio y hoy tengo un invitado que ha estado con nosotros y un nuevo invitado. Déjenme invitar a la nueva invitada. Ella es Charm Phan. Ella vive en Taiwán. Ella ha estudiado Administración de Negocios en Canadá en una de mis ciudades favoritas en el mundo, que es Vancouver, una de las ciudades más hermosas del mundo. Ella trabaja por una compañía en Taiwán y por diversión enseña inglés, también enseña yoga y también enseña DCI. Es una graduada de nuestro colegio. Es una de las mejores graduadas, tengo que decirlo honestamente. Es una conferencista de Diamond Eggs en muchos países, en Asia. Y Raúl Nateras, de la Ciudad de México, ya lo conocen. Él ha venido anteriormente. Es un ingeniero mecánico, estudió en el Tecnológico de Monterrey, que es como el MIT de México. Es muy duro. Solo las personas inteligentes van ahí. Y él se volvió un maestro ahí, en su campo, en la ingeniería mecánica. Es un graduado de DCI de nuestro colegio. Ahora tiene su propia compañía de consultora. Trabajó por ocho años por una de las compañías más grandes en México, en el mundo realmente, que es Coca-Cola. Me cae bien porque él tiene dos hijos. Uno tiene ocho años, otro trece. Y tiene más pelo que yo, incluso aunque tiene hijos. No entiendo cómo. Durante el virus, no te has cortado el pelo, ¿verdad? Todo el mundo está teniendo un corto de pelo hecho por su esposa. Me gusta. Está bien. Te ves bien. Te ves como una estrella de cine. Eso es increíble. Así que, ¿quién va a poner la pregunta el día de hoy? Bien, aquí vamos. Aquí está nuestra pregunta desde Alemania. Hola, soy Sara de Alemania. Mi pregunta es, mi esposo y yo estamos teniendo muchos malentendidos en nuestra comunicación, lo que es muy agotador y está poniendo mucha presión en nuestra relación. Mi pregunta es, ¿qué tengo que sembrar y qué tengo que hacer para tener una mejor comunicación con mi esposo sin malentendidos? Muchas gracias. ¡Wow! Voy a invitarlos a ustedes a responder primero. Creo que es más divertido para la audiencia. Tal vez Sharon, tú eres nueva, nuestra nueva invitada. Si tienes alguna idea para empezar la conversación. Sí, creo que tener un malentendido o mala comunicación es algo muy serio y es un problema muy común que muchas personas tienen alrededor del mundo, especialmente ahora en la era digital, cuando personas con diferente cultura empiezan a interactuar unas con otras. Pero hay una falta de interacción física, especialmente ahora, porque muchas personas están en cuarentena y no puedes elegir ciertas cosas. Entonces creo que este problema también está viniendo a mi vida últimamente. Raúl, ¿qué piensas tú acerca de las semillas? Si estamos hablando del sistema de semillas, ¿cuál sería la semilla? ¿Qué semilla mala sembré para tener mala comunicación a veces? Sé esto muy bien porque yo también tengo este problema. Y sé la semilla porque he pensado acerca de ella bastante. La semilla que yo descubrí que sembré es no tener momentos de concentración, no meditar muy a menudo. Porque me di cuenta de esto porque mi mente estaba siempre pensando en muchas cosas cuando las personas estaban hablando conmigo. No podía poner atención a las otras personas. Estaba pensando en muchas otras cosas y me di cuenta que esto estaba causando que yo tuviera fallas en mi comunicación con otras personas. Sí, sabes, cuando yo a veces me siento con Verónica en la cena, me empiezo a preocupar por mi trabajo y veo el techo y no le hablo a ella. Y entonces ella me dice como, hey, ahí sigo aquí. Sí, como por el estilo. Estaba pensando que tal vez siempre hablamos acerca de la pluma, ¿cierto? Hablamos de vacuidad y hablamos de que el perro ve algo para morder y el humano ve una pluma. Y estoy pensando que las palabras son incluso más complicadas. Porque tal vez hoy, Verónica hizo galletas el día de hoy, hizo galletas para su mamá. Vamos a ir a visitarla el lunes. Y ella dijo, ¿galletas? Y yo dije, ¿galletas? Y yo dije, avena. Y yo quería decir que me gustan mucho. Y me dijo, ¿no te gusta la avena? Y dije, no, no. O, avena. Y dijo, oh, ¿quieres decir que no te gusta? Y yo le dije, no, al revés, quiero decir que me encanta. ¿Cuál es la causa para que esta misma palabra avena? Todas, dos personas escuchen un significado diferente. Y entonces tuvimos un problema de comunicación. ¿Qué piensan? Esto me recuerda a lo que escuché en mis estudios con DCA. A veces la comunicación puede ser física o mental. El mensaje que estoy tratando de mandar es diferente del que llega. Pero si de cierta manera podríamos acortar o eliminar el espacio entre dos individuos, tal vez no habría malentendidos o fallas en la comunicación. Con el método Jampa, estás intentando observar lo que las otras personas están haciendo o predecir lo que realmente quieren. Y de cierta manera podemos sembrar las semillas para realmente entender y saber lo que la otra persona realmente quiere. No solo como lo percibimos a nosotros. ¿Cuál es un ejemplo de un método Jampa? Por ejemplo, tal vez en la mañana, cuando alguien viene al trabajo y se ve un poco molesto, podrías decir, tal vez es muy temprano, y darles un poco de café para despertarlos. Algo, estás pensando lo que la otra persona quisiera tener, ¿cierto? Al observarlos, te estás anticipando a lo que a ellos les gustaría tener. Y esto siembra la semilla para que las palabras que uses sean entendidas por otros. Raúl, ¿qué piensas tú? ¿Qué tipo de semillas podrían ser buenas para sembrar? Creo que el ejemplo que diste es muy bueno, porque las palabras están vacías, ¿cierto? Cuando dices, avena, para ti era algo bueno, para alguien más, podrías ser una buena manera de decir esa palabra. Y esto me recuerda a que las palabras también están vacías. Estoy pensando que tal vez si yo tengo semillas en mi mente de decir palabras duras a otros, hablar rudamente a otros, tal vez cuando alguien solo me dice avena, yo voy a escuchar esa palabra como una mala palabra, en lugar de una buena palabra. Tengo una semilla en mi mente por decir palabras rudas a otros. Entonces la semilla me está forzando a entender como una palabra, como algo malo. Tal vez podría tener cuidado con estas semillas. Sharon, si ya tengo esa semilla de que cuando mi esposa o mi esposo o mi novio o mi novio, y ya tengo la semilla de hablar con dureza y solamente quieren decir, oh, te hice una galleta de avena y yo escucho algo malo. ¿Cómo puedo limpiar la semilla? ¿Cuál sería una manera práctica para limpiar la semilla? Creo que para limpiar las semillas, creo que debes de realizar, darte cuenta que tienes este problema. Recordar la pluma. Creo que esto es el antídoto. Saber que todo está abierto a tu interpretación, entonces te das cuenta, oh, está viniendo de mí. Entonces puedes hacer los cuatro poderes para limpiarlo. ¿Cuáles son los cuatro poderes? Primero, para este problema. Ok, después de darte cuenta de que todo está viniendo de ti, puedes pensar que ya no lo quieres en tu vida. Entonces, hace una sola decisión de que quieres limpiar esto para detener que vuelva a suceder. Y en el tercer poder es hacer un compromiso. Escoger un periodo de tiempo que sea cómodo para ti en no repetir lo mismo. Por ejemplo, en términos de hablar con dureza a otros. En lugar de decirle a Raúl acerca de cómo me siento realmente por su pelo, como por ejemplo, solo me voy a detener. Los siguientes cinco minutos no voy a hablar sobre su pelo. Y en el paso número cuatro, voy a hacer algo opuesto. Además de no decir nada molesto, voy a decir algo amable para ayudar a alguien a sentirse bien. ¿Cuánto tiempo va a tomar solucionar el problema, Raúl? Bueno, depende del tamaño de la semilla que tienes en tu mente. Porque si tú tienes el hábito de sembrar la misma semilla muy usualmente, vas a tener una semilla muy profunda en tu mente. Entonces, todo el tiempo que necesites. Podríamos decir, hacer estos cuatro poderes y empiezas a limpiar y remover esas malas semillas. Sientes dentro de ti como que te estás quitando una carga que ya no tienes que cargar. Entonces, tal vez tome un poco de tiempo, pero es difícil decir. Porque tú sabes tus propias semillas, ¿cierto? Tengo una pregunta para Raúl. Tú estás casado desde hace mucho tiempo. Tienes una familia completa. Así que olvídate del sistema de semillas. Si tú sientes que tienes mala comunicación con tu esposa, ¿qué harías usualmente? Usualmente, ¿sabes? Sin pensar en las semillas. ¿Cuáles son algunas cosas que tú harías en casa? Si tienes un malentendido. Bueno, lo primero que yo... A mí me gusta hacer cuando esto pasa, porque eso pasa bastante. Cuando estás casado, pasa bastante. Lo primero que yo hago es tratar de entender qué es lo que la otra persona o mi esposa quería decirme o qué es lo que yo quería decirle y por qué terminamos peleando acerca de esto. Creo que ninguno de los dos teníamos la intención de hacer a la otra persona molesta, pero al final terminamos peleando. Lo que a mí me gusta hacer es calmarme y tratar de entender qué fue lo que yo iba a decir o qué fue lo que ella estaba intentando decir e intentar remover todos los juicios que yo hice de lo que ella me dijo e intentar entender la idea principal de lo que ella quería decir. Eso es algo que a mí me gusta hacer cuando estamos empezando a tener una discusión acerca de un malentendido. Tengo una pregunta para Sharon. Sabes, todos hemos estudiado el sistema de semillas y Raúl nos dio una sugerencia práctica de su experiencia de hombre casado. Él dijo, tienes que empezar a pensar después de calmarte. Te pregunto, Sharon, si tengo un malentendido con mi pareja y los dos estamos un poco molestos. Generalmente es difícil pensar en el sistema de semillas cuando estás molesto. ¿Cómo te puedes calmar suficiente en ese momento para pensar en el sistema de semillas? ¿Cómo te calmas a ti misma? Bueno, para mí, yo ya desarrollé un mecanismo para lidiar con problemas como enojo o cuando viene algo que no es placentero, como es lo que tú acabas de hacer. Tomar un poco de agua. Yo cambio mi enfoque a algo más. Esto hace espacio en mi mente para pensar en algo más en lugar de enfocarme en la intensa emoción que tengo. Tomar algo, por ejemplo, algo frío, me enfoco en la sensación de tener algo frío en mi boca y en la garganta. Unos segundos para enfocarme en algo más y con esperanza poder pensar en la pluma. Sharon, tú trabajas con una empresa. Creo que sí es como mi empresa de diamantes. Seguramente es muy ocupada, mucha comunicación, las personas están cansadas, tienen muchas cosas que hacer. Y cuando tú ves a dos personas que tienen problemas de comunicación, ¿cómo les ayudas? ¿Cuál es la manera de ayudar a dos personas que tienen fallas en su comunicación? Bueno, yo puedo hacer lo mismo que hago hacia mí misma y poner la intención de ayudarles a resolver esto. Después, porque en el momento, todo el mundo tiene una intensa emoción y no es el momento perfecto para resolver las cosas, especialmente si no tienen un entendimiento profundo de la pluma. Entonces, en ese momento, intentaría decir como, ¡ay, ¿alguien quiere algo de tomar? Para que cambien su atención, para que se enfoquen en algo más. Y también intentaría prepararme para si yo interrumpiendo va a ayudar o no va a ayudar. Porque tal vez depende de sus propias semillas. Raúl, si tenemos tiempo, tú trabajaste en empresas muy grandes, gran universidad. Cuando esas personas están peleando, es peor, ¿cierto? Cuando hay mala comunicación con los directores, con las vacas gordas, los gatos gordos. Es más serio. ¿Cómo podrías actuar? ¿Qué podrías hacer tú? De una manera práctica, yo tengo que prepararme a mí mismo por, no sé, 10 minutos antes de una reunión. Cuando sé que la reunión va a estar dura, tengo que prepararme a mí mismo, empezar a respirar, tal vez hacer unos estiramientos y ponerme en un estado de humor, tal vez hacer una meditación, porque tengo que mantener a mi mente fría en esas situaciones. Es muy fácil, como tú dices, con estos peces gordos, que el ego empieza a intentar pelear. Entonces, la clave para mí era antes de la reunión, intentar calmarme y poner a mi mente relajada para no reaccionar de una manera agresiva. Entonces, estamos a tiempo. Creo que deberíamos empezar a dar nuestras conclusiones. Les preguntaré algo más. Somos tres. Demos cada quien una sugerencia específica que ella puede hacer muy pronto. Empecemos por Sharon. Ok, tal vez antes de tener una conversación con alguien más, intentar observarlos atentamente y ver cómo se sienten en este momento. Tal vez el mismo mensaje que quieres decir puedes encontrar otra forma en que acomode a la otra persona, en forma de que avena sea una manera que la otra persona pueda entender correctamente con algo amable y que lo acepte de una buena manera. revisar a la otra persona, revisar su humor, leer a la otra persona con cuidado antes de hablar. Raúl, ¿cuál sería tu sugerencia específica? Mi sugerencia específica sería si estamos teniendo malentendidos por no poner atención por lo que las otras personas están diciendo, diría tener una práctica de meditar, acostumbrar a tu mente concentrarte en algo y entonces vas a poder poner atención completa a la otra persona si te están hablando a ti. Mi sugerencia sería eso, construir una práctica de meditación, tal vez corta, pero empezar a hacer este hábito. Si me gusta, es como aprender a escuchar con cuidado, atentamente. Mi sugerencia sería recordar algo difícil. Las palabras son como la pluma y tú piensas que dices algo muy lógico y correcto, pero es posible que ellos tengan otras semillas, otro karma, y es posible que incluso escuchen diferentes palabras de tu boca, de lo que tú dijiste. Entonces, tenemos que recordar esto y no molestarnos tanto con la otra persona. Estas son tres sugerencias que tenemos para ti, para Alemania, desde Taiwán, México. Tengo una pregunta para ti. Es acerca de los conflictos de interés. Si sé que esta persona la observo y lo mismo que como con Raúl, la compañía Coca-Cola, sé que esto podría no ser bueno, pero de cierta manera me da un mensaje de que lo quiero. ¿Qué puedo hacer? Esa es una pregunta buena. Realmente me molesta cuando veo a personas tomar Coca-Cola y se ven muy bien, y estar muy fuertes y saludables. Pienso que el poder de las cosas depende de las semillas de otras personas, ¿cierto? Entonces, yo soy muy radical. Estoy pensando, lo único que ayuda son las semillas. Lo único que ayuda es a enseñar a las personas un poco acerca de semillas, incluso si es un poquito a poquito. Todo lo demás no funciona. Las vitaminas no funcionan. Tomar un jugo verde no funciona. Yoga no funciona. DCI no funciona. ¿Quiénes son la siguiente pregunta por la mañana? ¿Quiénes vienen mañana? Salvinas y Anaí. Oh, Anaí de la Ciudad de México y Salvinas de Hong Kong. Aquí está la pregunta de mañana. Hola, soy desde Singapur. Tengo un negocio y tengo una oportunidad de negocio que apareció, probablemente por semillas floreciendo, pero mis socios no me están dando el apoyo completo. También tengo miedo porque no estoy seguro si este nuevo negocio va a ser bueno para mí. ¿Qué semillas debo sembrar y cómo podría resolver esto para sentirme cómodo y desarrollar esto para que todos salgan ganando? Oh, muy buena pregunta. Esa es una pregunta muy común en los negocios. También nuestras preguntas de Singapur tienen muchas preguntas. Las preguntas de Singapur son complicadas. Entonces, nos vemos el miércoles. Regresamos el miércoles. Creo que Sharon va a ser la anfitriona, ¿cierto? Sí. Espero verlos ahí. Muchas gracias. Gracias por ayudar. Gracias por venir a la show. Gracias por invitarnos. Nos vemos pronto. Adiós. Que tengan una buena mañana. Gracias por ver el episodio de hoy del Pitchtree Morning Show. Hasta la próxima.